No quiero formar parte Como otras de esa triste mayoría Que ha llorado noche y día Quiero ser la excepción Confío en ti Y en el amor que tú me das En tus sentidos Y en la confianza que me das para vivir Confío en ti Como la tierra en el sol que llegará Para entregarle un nuevo día a la humanidad Confío en ti Confío en ti Confío en ti Si escuchas lo que dicen las mujeres Que han sufrido por un hombre Notarás desilusión No quiero un día verme como ellas Malherida a la defensa Confío en ti Desconfiando del amor Yo sé que tú eres la excepción Confío en ti Y en el amor que tú me das En tus sentidos Y en la confianza que me das para vivir Confío en ti Confío en ti Confío en ti Como la tierra en el sol que llegará Para entregarle un nuevo día a la humanidad Confío en ti, confío en ti, confío en ti Confío en ti, aquí te doy mi corazón y mi sentir Mi vida entera y mi razón para vivir Confío en ti, confío en ti, confío en ti Confío en ti, confío en ti Confío en ti, confío en ti, confío en ti Confío en ti, confío en ti Confío en ti, confío en ti